...que no hace falta. Nos hemos conocido hoy. Me dedico a la compraventa de objetos curiosos a través de mi web. Juana se puso en contacto conmigo por si estaba interesado en algo. Un meteorito. Una vez vendí uno a muy buen precio. Pero era del tamaño de una canica. El de Juana es espectacular. Es como una sandía. Y eso... eso es dinero. Juana está a la espera de ser ingresada tras llegar al hospital con fiebre, mareos y vómitos. También está pendiente de que la doctora Rey le informe sobre los resultados de las pruebas. Ah, aquí está. Hola, Arturo. A ver, Juana, que no se lo voy a robar. Ay, lo sé, lo sé. Pero es que me ha dicho mi sobrino que lo tenga siempre conmigo. Ya. Bueno, que... que yo estoy muy interesado en comprarle el meteorito. Así que... si me deja volver a verlo. Sí, claro. Ay, que se mira, pero no se toca. Ay, bueno, vale. Está bien. Que vayamos al asunto, ¿no? Sí. ¿Cuánto? Pues... Venga, 30.000. ¿Cómo? ¿30.000 euros? Sí. ¿30.000 euros? ¿Así? ¿Cómo así? Bueno, a mí me han dicho que... que eso es lo que cuesta. Ya, bueno, Juana, pero 30.000 euros es mucho dinero. Hombre, yo no sé si esto es legal o... tenemos que ver ya para un abogado, para la compra de venta... Por eso no se preocupe que ya del papeleo me encargo yo. Pero 30.000 euros... Está bien, sí, lo... lo podemos intentar. Pero con una condición. Sí. Tengo que llevármelo. Para analizarlo, para que le hagan las pruebas y eso y... ¿La mochila? Sí, claro. Es que tengo que ver que es auténtico. Ay, Arturo, yo eso no... Juana, es lo normal en estos casos. No se preocupe. Ay, mira. Mira, lo que sí te puedo dar... Es un trozo que se ha caído esta mañana y lo he guardado. El del meteorito, ¿eh? Y esto sí que te lo puedo dar para que lo lleves y te lo analicen. Ya. Bueno, vale. Está bien. Lo llevo a analizar y ya le aviso, ¿sí? Qué bien. Es que no sé nada. Bueno, Arturo, luego nos vemos. 30.000 euros puede parecer mucho dinero, pero yo una vez vendí un trocito muy parecido a este por 3.000. Por lo que el meteorito entero, yo que sé, mucha pasta. Arturo, el comprador de meteoritos, viene a visitar a Juana que sigue ingresada bajo tratamiento antibiótico. Es auténtico, igualito que el que vendí yo. He venido directo después de analizarlo para cerrar el trato. Traigo hasta el dinero para dárselo en mano. Con este negocio, pego la campanada tú. Buenos días. Bueno, pues serán buenos para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues mira, si quieres te invito a un gin, Tony. Pues cómo me voy a encontrar, mal, aquí, que estoy en el hospital, que me van a quitar el bazo. A ver, a ver, Juana, que solo pretendía ser amable. Sí, ya ves lo que te importará a ti cómo me encuentre yo. Bueno, que vengo de los resultados del análisis y que sí, que estoy interesado en comprarle el meteorito completo. Sí, claro. Mira, Arturo, yo hoy no estoy para hablar de negocios, ¿eh? Que no me encuentro bien y tengo que descansar. Ya, bueno, Juana, pero ya lo teníamos casi al lado. Ahí está la puerta. ¿Cómo que la puerta? No, a ver, Juana, ya casi teníamos hablado del negocio, ¿no? O sea... Ya, pero me ha llamado mi sobrino, que hay otro señor interesado en el meteorito también. A ver, Juana, que yo no puedo estar todo el día yendo y viniendo. Que si quiere que se lo compre, tiene que ser ahora. ¿Eh? La puerta, Arturo, que no me encuentro bien. Vale, está bien. Pero que no se lo compre nadie, ya volveré yo mañana. Y que se mejore. Bueno, ¿qué? ¿Se ha decidido? Pues sí, pero no va a poder ser 30.000. ¿Cómo? 90.000 calas, Arturo. ¿90.000 euros? No, vamos, eso ya es lo último que me faltaba por oír, vamos. Se está quedando conmigo, ¿no? No, no. Ha llamado el señor este con el que se puso en contacto mi sobrino. Y es lo que me ofrece, 90.000 euros. Y yo le he dicho a él que por consideración contigo te voy a esperar a ti. A ver, Juana, habíamos llegado a un trato. 30.000 euros. Y 30.000 euros es lo que le voy a dar. Además, si es que lo he traído, mire, dinero, ¿eh? Calentito, ahí en la mano. Mira, si no quieres, ahí está la puerta. 90.000 euros. ¿Pero qué se habrá creído la tía esta? A ver, que el meteorito lo vale. Si yo le doy los 90.000, pues... Pues yo lo puedo vender por 200.000, ¿eh? Y no es mala ganancia, 110.000. Tampoco se puede considerar que la esté timando, ¿no? Unos días después de que Juana fuera dada de alta, Arturo llega al hospital después de haber sufrido un síncope en plena calle. ¿Qué ha ocurrido? Que soy un primo. Ha sufrido un accidente en la calle. Se ha pegado un golpe en la cabeza, pero no ha llegado a perder el conocimiento. Vale, vamos a reanimación. Mira, la mochila, doctora. Es suya. Vale, Arturo, pues todo parece indicar que ha sido una baja de tensión. ¿Sabrías decirme por qué ha sido? Pues claro. Venga, doctora. Había conseguido un comprador para el meteorito que me vendió Juana el otro día. Claro, como es lógico, el comprador, pues, quería analizarlo. Me llamaron para darme los resultados y... Y allí fue cuando me dio el jamacuco. Bueno, y lo raro es que no me diera un infarto directamente. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Porque me ha timado. Que me ha timado como un idiota. Porque soy un idiota. Que lo que me vendió no era un meteorito. Y lo peor de todo es que la Juana esa lo sabía perfectamente. Porque lo que me dio para analizar sí que lo era. Vaya que lo era. La tía esta se encontró un meteorito enano en su granja y eso fue lo que me dio para analizar. Qué idiota. Si es que soy un idiota. Que me he gastado 90.000 euros en un trozo de piedra que no vale para nada. A ver, Arturo, a lo mejor ella ni siquiera lo sabía. A lo mejor no ha sido con mala intención. ¿Que no ha sido con mala intención? Ya. Entonces, el dedito que me está enseñando aquí, ¿eh? Es con buena intención, ¿no? Hombre, la verdad que viendo lo así sí que un poquito de mala leche tiene, ¿eh? Te ruega, a ver por tu tiempo.